Que le pego un poquito Vale, estaría aquí porque me puedo activar la R ¡Hombre, vi! ¿Qué tal? Te voy a dar un par de guantazos, ¿vale? Pues si no, Morgana te está de repartir guantazos ¡It's me! ¡Ja, ja, ja! Muy buenas, chavales, y bienvenidos a los de la Básala Grieta Hoy venimos con Morgana Porque quería traer a la jungla porque ha venido Esta nueva skin y como la hemos traído ya A P, que por cierto no tendréis el vídeo, por si queréis verla Una build normal, ¿vale? Para la rank y esas cositas Que se puede llevar para la jungla con el buffo que le pegaron Lo he dicho, seguramente saldrá el vídeo por arriba Eh, pues Querido traer un poco distinto, así que vamos a traer una Morgana AD, ¿qué os parece, gente? Morgana de guantazo limpio, ¿vale? De Morgana de cruzarte La cara, de encontrártela por el camino Y decirte, oye chaval, aquí mando yo, ¿vale? Aquí manda Morganita Siempre he querido verlo Creo que nunca la he traído en versión AD A de carry, ¿vale? Con un fin infinito ahí, va a dar críticos A muerte, así que bueno, pues ya que Bien esta skin, y quería traer la skin porque sabéis que Morgana es uno de nuestros mains Eh, pues si no lo sabéis, que muchos me lo preguntáis Dice, madre mía, todos son tus mains No, no, mis mains, eh, de su por es Morgana De AD carry, eh, jungla es Twitch Y luego tenemos a Evelynn, eh Bueno, y los masterizados, ¿vale? Que son Rek'Sai Y los que subimos a Mastery a 7, ¿vale? Pero bueno, sobre todo Morgana, eh, después de Twitch es el campeón Con que más horas le he echado, ¿vale? Si es el campeón con que más horas Twitch, luego estaría Morgana, así que bueno, pues vamos a darle Cañita, y vamos a traer la versión AD, ¿vale? La versión guantazo limpio, lo he dicho La versión escopetilla, como si fuera En vez de una especie de Twitch, pero como si Twitch Hubiera tenido una operación estética Hubiera, de repente, le hubiera puesto tetas, le hubiera puesto El pelo largo, y le hubiera transformado en una Bonita señora, que viene una Riven pa'cá, no viene, no viene Viene, no viene, creo que no lo sabe Vamos a esperar, por si acaso Ya sabía ¿Dónde vas? Vamos a morir, compañera Hombre, ya Me han invadido, por cierto Me ha robado el red La perry Me ha robado el red, no me ha dado ni cuenta Que estaba aquí a mi rollo, ¿sabes? Vale, pues, bueno Red por red Porque el ninja no le da tiempo Lo bueno es que yo me he cargado a Bueno, se ha matado a Trindamera, en verdad A ver, que está bien y tal Vamos pa' allá No sufras Estamos llegando Chavales Hinchemos a este Tú Mira, el ataque intensificado con Morgana Tiene los guantazos que mete con el base Si no llega a tirar blast, se muere, bacha Guantazo limpio By the face Vale, me ha quitado el red Lo único, no sé si va a querer quitarme esto de aquí Porque Morgana en sí, esto no limpia fácil ¿Vale? El tema es Lo único, es que no quiero dejar el blue muy expuesto Así que vamos a hacernos esto rápido Bueno, Morgana ahora mismo será una especie de A ver, tenemos ataque intensificado No voy a poner a la runa seguramente Porque es una troleada ¿Vale? Pero bueno, son las mismas runas de Twitch Las mismas, ¿eh? Así que si queréis ver las runas que llevo Son las de Twitch Podéis mirar las runas que lleva Twitch Los vídeos de Twitch son las mismas runas ¿Vale? Salen al principio del vídeo Así que, por si queréis jugar La verdad es que no la voy a poner Porque son una troleada enorme Pero vamos, ataque intensificado Y luego ponéis lo que os dé la gana Pero vamos, si queréis Básicamente el ataque intensificado El que te da velocidad de ataque Triunfo Cuando tiene menos vida que haga más daño Y luego el otro Pues yo lo he puesto Es que no puedo poner si he puesto uno u otro Pero bueno Podéis poner el rojo De cuando le metes el stun Y hace más daño O si no el... El azul, ¿vale? Todo el de Les Mines Que corren más Esas cositas Tampoco viene mal Pero... Por eso no voy a poner la runa Es que si me hiciera la runa Se ve, por Dios Esto es una morgana Esto no renta, ¿eh? O sea, esto no lo juegáis en el ranking Ni se os ocurra Porque esto... O sea, para que esto empiece a hacer algo Es un milagro O sea, digo en el tema de... De que necesitas un montón de ítem Para que empiece a pegar Aunque ya... A ver En este punto morgana Si te pella con la Q Y te coge la trinque intensificado Y te hace mucha pupa, ¿eh? Vale, a ver Aquí había un war Creo que ahora no lo hay Pero aquí había un war Que está el trinque de este rojo aquí Lo único que no sé Si me ha visto antes de entrar Sabéis que justo ha reaparecido Porque está muy presente Creo que lo sabe O sea, no sabe que estoy aquí Pero sabe que he venido Que me gustaría matarlo, tío Porque ahora sí que seguro Que no sabe que estoy aquí, ¿eh? La cosa es Cuando mata a este Vamos a intentar ¡Uh! Pero vi, compañera ¿Quieres parar? Está tiquita ahí Deja que te linche la cara Pero ¿por qué todo el mundo Tiene flash? ¿De verdad? ¿Qué os pasa con los flashes? Otra que estaba muerta Y se ha flasheado ¡Qué asco! No se venía aquí, ¿verdad? Yo lo pongo igual por si acaso Vale, pues No sé dónde ha venido O sea, ha venido Vollane Seguramente el Cangrejo Pero es que, tío Quiero matar a este hombre A este buen señor Más que nada Porque no tiene flash Igual que vi Y si viene bien Dos para dos Me los cargo yo, ¿eh? Incluso son dos para uno Vamos Morgan aquí Vamos Voy a pegar guantazos Me quedo solo Es que si va a idear Solo tiene que pegar A comerse la... Pero bueno Vamos a echarlo de línea Uy, Dios Vale ¡Ole! Gracias, Bill Me lleva a lo grande Es usted muy amable Pero ahora vale De grande en su cara ¿Sabes? Lo único es que, claro Eh... A lo mejor viene para acá O sea, ha dejado eso directamente, ¿eh? ¿Está por aquí? Vale, aquí no hay buffo Porque si no La W se te haría Vale, vale, vale Que vienen por aquí, ¿no? ¿Para qué me mentís? Yo pensaba que vienen por aquí Me han mentido, tú Lo juro, pensaba Que vienen por aquí Pero me han mentido De otro lado De las guapas, ¿eh? Murito de los huevos Del señor Yasuo Que asco le tengo A ese señor Con su muro De los huevos Que te quita Todas las habilidades Es como un Twitch Ya lo odio, ¿sabes? Con Morgana Tirar la Q La Q Que es un pedazo De hechizo De la leche, ¿sabes? En plan, ahí Estás Imagínate que eres Morgana, ¿vale? Estás estudiando Un hechizo poderoso Un hechizo que Hará que los enemigos Se vayan a FK Del tiempo que los tiene Saluteados Que de repente llega un tío Que no para de morir Suicidándose todo el rato Porque si eres Menyasue Sabéis que tienes que morir Todo el rato Te ponen Te ponen Te levantan con la espada Un trozo de viento ¿Sabes? Haces ir para arriba Y te para el Eso, ¿sabes? En final Tu Toda tu carrera Para nada Para que un Una mierda de viento Te quite Te quite el hechizo Sin plan, por favor Dios ¿Es que es viento? El espíritu Win El reggaetón Vale Vi esta En botlane Así que voy a ir yo Al red ¿Vale? Vamos a intentar Pillar el red Porque está en botlane Así que Voy a intentar robar Todo lo que vea por aquí De hecho Están los picuchillos Lo único que no veo Al talón ¿Vale? Y con talón El problema Que por cierto Talón creo que No traje el buffo De la jugula De talón ¿No? Decidme en los comentarios Porque no estoy seguro Bueno, recordad Que también El tema de los comentarios Esta semana Se dice el suscriptor fiel De este mes Porque son un canal A los suscriptores Más fieles Hago un sorteo Entre los 10 más fieles Y uno se lleva Río Pollo ¿Vale? Hago todos los meses Y lo más fiel No es comentar Buen vídeo Cuando Que siempre lo digo Porque me hace gracia Porque la gente Me hace gracia Porque la gente Se pensará Que eso funciona ¿Sabes? Poner buen vídeo Solo en los comentarios Y lo peor es que Luego lo veo Que me lo ponen En plan en todos ¿Sabes? Que se meten en todos Y empiezan uno a uno A comentar eso En plan de Dos segundos de diferencia Entre un comentario y otro ¿Sabes? En plan Por favor Compañero Si salen las estadísticas Si te has visto el vídeo No Si es que no hace falta Ni que te esperes Si es que sales Si lo has visto Es una cosa Es una cosa nueva Que ha metido El YouTube Está bastante bien eso Por eso A los fieles Siempre toca a los fieles Los que lleváis los RPs Cosa que me alegra Es que bueno Como siempre Os leo vuestros comentarios Vamos a menos A la gente Que se ve los vídeos Los que no Por si acaso El sistema fallara Pero De normal va bien Bueno Dejamos de hablar Del tema Suscriptor fiel Que aquí hemos venido A ver a Morgana Repartiendo guantazos Vale Vale No hace gracia Como pega ¿Sabes? Ojo Se le ha en medio Se le ha en medio Lo peor es que sale Que vais para allá ahora Señorito Y se va a dar cuenta Que no tiene Earth Pues tampoco tiene Blue Gente Esto significa dos cosas Si no tiene Blue Puede venir para acá O ir al Red Si viene para acá La mato Si va al Red Le quito el Blue Ella decide Decide morir Vale Vamos a esperar No queremos que nos vea Queremos que empiece el Blue Que nos ayude a pulearlo Que le pegue un poquito Vale Estaría aquí Porque me puedo activar la R ¡Hombre! ¿Qué tal? Te voy a dar un par de guantazos ¿Vale? Pues si no morgana De estas de repartir guantazos Hasta luego Por ganadés siempre funciona Vale Pues me hago el Blue Y nos largamos Viene el pantalón este Vale Pero no me falle eso Ay Dios mío Voy a morir Me muero Por el saltito de los huevos Si llego a Estar un poco más lejos Me hubiera escapado Por el puto saltito de los huevos Bueno El puto talón Con sus saltitos Bueno chavales Empieza lo bueno Me lucía de ataque Let's go Morgana La de los básicos Más rápido del planeta Cuando tengas el infinito Se van a cagar ¿Va a ser un básico? Encima con crítico ¿Cómo será la animación del crítico? No lo sé ¿Cómo será la animación del crítico? La verdad Pero tiene que estar graciosa La animación del crítico Porque claro No sé si yo solo es ahí Pero cada campeón Cuando mete un crítico Cambia la animación del autoataque Y claro Morgana Que lo hizo Pone con esta Quien a lo mejor Un cada skin es distinta Mira gente Mira como pega Gente esto está rudísimo Es mentira Esto es usarlo en ranca Hacedme caso Esto es 100% legal Encima Aquí me puedo maxear La Q sin problema Porque la W no va a hacer daño ¿Sabes? Vamos a hacer más daño Nosotros pegando guantazos Que la W Así que nos interesa Que esté más tiempo ceceado Así que La Q a tope En un lado por ejemplo Se maxea la W Pero aquí no Aquí la Q podemos maxear Sin problema Ups Tiene que haber esperado Impaciente Que soy un impaciente La mía el tienda Se está poniendo la pota Pero si vamos a irse ahora Te está yendo un talón ¿Se acaba? Yo llego Pero si sale para acá Si no Vale, vale, vale Chavales ¿Dónde estás? ¡Ay, Dios mío! ¡Ven aquí! Que solo quiero pegarte de palo Pero mira Lo bueno es que puedo pegar A un saque Mientras tengo el La R Eh, ahora quien tiene el blue, eh El blue Hombre Esperaban que iban a poder Con el poder de una Morgana Una Morgana Que ataca más rápido que nadie Morgana la de autoataque Poderoso El tipo de hacerme gente Por si acaso se rinde En el filo infinito de Vamos a ver ¿Qué haces? Me tira la R Lo que lo hago y yo Con el escudo Que no puedes Tíndale, pegamos No se ha visto ¡Hombre, ven! No quiere Cago en la leche Aquí no está guardeado Lo único que no sé Por dónde lo habrá visto Pillarla, por Dios Que va el dragón Párenla Aquí me parece que nadie va a venir, eh Porque está el talón en medio Pero bueno Vamos a pillar el red Y nos vamos Nosotros, gente Este es nuestro red Ya lo sabéis, eh Ajá La vi ya sabe Que le hemos dejado el red El otro El de emergencia Se lo hemos dejado Por si lo quería Por si le hacía falta Pero este es nuestro O ya está el otro Que es O bueno Si le hace falta un día Pues a vi le decimos Venga Me da un poco de pena Vamos a darte el blue Y ya está Tío, le he sacado Dos niveles a la vi, ¿sabes? Con esta mierda Es que me hace gracia Como ataque de rabio, tú Nunca ha jugado Morgana, eh Así Creo que es la primera vez Que la juego así Ni por los memes, eh Como en la jungla siempre O sea Ya es raro verla Pues imaginaros en la jungla Y encima de velocidad de ataque ¿Sabes? Y al crítico, eh Vamos a ir al crítico No os preocupéis Ahora el siguiente Vamos a pillar el fil infinito Vamos, como pillemos Con un tío Con el ataque intensificado Y el crítico Este tío muere Implosiona Pero bien Que se nos muere Vale, a ver Mira, mira, mira La pobre señorita Se piensa que se va a hacer un dragón Llega una Morgana Que tira una Q Te infla básicos La cara Te mueres Y ya está El tema es que te manda FK ¿Sabes? Vale, quieto ahí, eh Esto es mío ¿A dónde vas, Yasuo? Me despené ahí todo motivado, eh Vale, espera, espera, espera Esto es como piel a Soraka, gente ¡Hombre, Sorakita! ¿Qué pasa? Morgana de la de los guantados Tiene, eh ¡Ay, Dios! Tuna puta Morgana Gente Esto está rotísimo Eso Olvidad lo que he dicho antes Juega lo en el caso Hacerme caso Esto, vamos Esto es mejor que Twitch Porque encima es tunea Es como un Twitch cabreado, ¿sabes? Es como un Twitch con un mal día Vale ¡Let's go! Vamos a poner en el lugar De momento no hay nadie, eh La Morgana de la counter Porque vienen todos, eh Que si no me giraba La pobre... Ahora, imaginaos que sois vi, ¿vale? Llegas y te ha robado toda la jungla Una Morgana Una Morgana Si en plan lloras Pero muy fuerte además Y como venga para acá Va a llorar más fuerte aún Aunque está Talon ahí Y con Talon al lado A ver, es que aún no he comprado, gente Es que tengo 3.000 pavos Hola, Talon ¿Qué tal? Solo he pasado por aquí, eh No te preocupes Que nos iba a matar, eh Solo pasaba por aquí Vale No, este no es el red Que te lo juro más de gracia Personito de los básicos, ¿sabes? Creo que se ha muerto Lux, eh Madre mía ¡Uuuuh! Las Predicters No hay gente Somos un sniper, eh Pero ahí le tiene algo en la boca, eh Más que predicho Bueno, a ver Yo debería comprar, ¿vale? Así que vámonos Porque me está esperando Un rico fil infinito en la base Una espada de las guapas AP, AD, dice ¿Sabes? Esto no tiene ni idea Esto se hace un fil infinito toda la vida Me recomendaba AP Pero vamos a ver ¿Qué clase de Morgana sería? Si juguéramos ahí Sin haber Vamos a morir Talon, eh O sea Sin haber O no O sí O no No es caro a todos, eh Puto tiempo, a ver Está rotísimo Cuando se pone por delante Te tira de la... Como lo tenga CFE Te lo digo Vamos Tiene ganas de llorar Yo ahora mismo ser ese equipo Y vamos Que vaya bien ganando una Morgana Jungla Yo también lloraría Yo a lo mejor soy Labi Y no juego más Mira, básico tú 500 de un básico tú Vaya crítico le he metido Un guantazo le he dado Uh, has visto lo que hace, ¿no? Abre las manos Y te va como con la boca El crítico, ¿no? Vale, vale Entonces la Morgana de crítico Te escupe a la cara La Morgana que te escupe Te mira mal y te escupe Vale Mira, mira vos te escupo ¿Ahí está donde vas, compañera? Me ha metido ahí a lo YOLO, tú Vale Vamos a curarnos No, me quieren Deja que me cure A ver, está Riven por aquí Vamos a quitar esto Para que no se nos escape Porque si viene Qué más desgracia Tengo como pega Pues mete bien el básico De Morgana Pensaba que me iba a meter menos Vale, a ver Está ahí sin vida Si lo viera Vale, cuidado Que nos metan el daño El talo, ¿sabes? Porque estamos ahí Y nos metemos Y nos muerimos Vale, chavales Bien hecho Maten por mí Vamos a dejarles al Tryndamere La puta es que quiero farmear Pero claro, no quiero ir hasta el blue El Tryndamere está pillando Todos los campamentos Porque es un Tryndamere El Tryndamere tiene que hacer eso siempre O sea, si tenéis un Tryndamere Y si va por delante Dejadle todo el farm que podáis Porque sube cuanto antes al 18 Y tened en cuenta Que nadie va a poder con él Se pone a splitpusear Y vamos Lloras Vale No tiene el muro ahora, eh Tiene murito ¡No! ¡Pero aquí! ¡Cobarde! ¡Pero aquí! ¡Hala! Criticado Tira la Earth A Tryndamere se lo pasan en grande ¡Tyrindamere! Gente haciendo Tryndamere ¿Se muere? ¡Pero aquí también, loco! ¡Oye! ¡Oh, macho! ¿Por qué todo el mundo tiene flash? Solo te quería dar un crítico Te juro que era Te juro que era sin maldad, eh Era un crítico de esos de ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Morgana Voy a cruzarte la cara Morgana A ver, compañero Ya su cargo Soy una Morgana, eh No me ves Me voy a abrir las manos, ¿sabes? No, no, no Te reviento Vale, a lo mejor viene aquí alguien, eh Tenemos la triquiñuela de la Mega Morgana ¡Oye! Creo que era el broma, ¿verdad? Vale, a lo mejor sí me viene alguno, eh ¡Hombre! ¿Qué tal? ¡Ví! ¡Ja, ja, ja! La Morgana de tú, me hostias ¡Purecillo! ¡Oye! Que yo no soy una Morgana cualquiera, eh ¡Qué viento! ¡Espera, ya subo! ¡Oye, ya subo! ¡Ya subo! ¡Que se lo quiere hablar! ¡Ya subo! ¡Ay, Dios mío! Vamos a comprar más, gente Esto es demasiado Tengo que comprarme velocidad de ataque La verdad es que aquí mola un montón, eh Está mal el cuervo A ver, prefiero otras Pero para... Que no está mal, ¿vale? El Splash sí que es de lo mejor, eh Yo creo que el Splash es el mejor de Morgana Pero luego en game... O sea, hay otras que me gustan más Pero a ver, que no está mal, eh Pero que, ojo, me lo llevo a ser La de espinas O la de la novia Por ejemplo, están muy guapas Pero ese sí, el Splash es brutal De esta skin Y como era brutal he dicho ¡Buah, esto hace falta una Morgana aquí De dar guantazos! No atacamos tú Con Fire Cannon, ¿sabes? Para pegar desde lejos De la Morgana que te escupe a distancia, ¿sabes? Te mete unos gapos A Morgana Vale A ver, vamos a hacernos el dragón Dragón, compañero Soy una Morgana La Q no hace daño ya, eh Eso sí O sea, tu ataque sí que mete, sí Creo que es el crítico Pues... Si el siguiente me pillara Es el... Yo creo que... La Enso No estaría mal ¿Vale? A dar nueva velocidad de ataque Aunque más crítico Me está tentando Para tener el 100% Y que te escupa todo el rato ¿Vale? La Morgana que escupía A la cara Esto se va a terminar ya Me parece a mí, eh Me parece a mí Van a terminar Pero vamos De sobra Bueno, han terminado, ¿no? Venga, hombre Si subrender encima Gente, espero que os haya gustado la Morgana B Recordad suscribiros, activar la campanita Y darle un pedazo de like Que siempre me hace ilusión Así que nada, gente Adiós ¡It's me! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.